Entonces, mientras usted lleva a cabo todo este proceso, usted tiene que ir integrando el sistema con lo poquito que tenemos y ubicar muy bien las troncales que actualmente tienen los operadores, porque los operadores del Mio están totalmente quebrados. El Metrocali, hombre, no luchen más con eso. Metrocali hay que liquidarlo totalmente y arrancar una empresa nueva. ¿De dónde van a sacar para pagar todo lo que deben, máxime, de ahora una multa que se ganaba de un operador de 160 mil millones de pesos? Y pregunto yo, ¿dónde está la respuesta del gobierno central? Ahí hay, en el proyecto de la reforma tributaria, estaba en discusión en que el gobierno central se haga responsable de todos los sistemas de transporte masivo en Colombia, porque están todos totalmente en bancarrota. Mire usted toda la plata que se ha chupado el Mio de las arcas del municipio de Cali. Y eso no es de ahora, eso es desde antes. Y eso no hay derecho y entonces no da porque primero la tarifa, no da porque el trazado está mal hecho y porque los operadores no se están quebrando porque ellos quisieron. A ver, Alberto, el tema de la movilidad, yo creo que todo el mundo lo entiende. El Mio fracasó porque su operación nunca fue lo suficientemente útil para la comunidad. Hablaban de los atrasos de una estación a otra, hablaban de lo que sucedía, una inseguridad absoluta porque se prometió que en el Mio no habría sobrecupo, no habría vendedores y eso fue utilizado ya por raponeros, por saltimbanque, por una cantidad. Pero eso se fue deteriorando poco a poco y la gente le perdió el respeto al Mio. Si usted llega a la alcaldía, ¿cómo incentiva que la gente vuelva a creer en el sistema de transporte masivo? Es muy sencillo. Lo que se hace es, primero, ubicar muy bien por dónde debe correr el Mio. Bueno, cambiar el diseño, el trazado. Sí. Segundo, como digo, estos terminales que están sacando nuevos van a ayudar mucho. ¿De acuerdo? Y tercero, buscar el equilibrio con el gobierno central para llevar a cabo una tarifa integral donde pueda participarle a otro sistema de transporte masivo y pueda ser integrado. A las motos, se les dice como en Europa, y a las bicicletas, se les pone parqueaderos a las bicicletas y a las motos. Yo le aseguro que la mayoría de las motos es de gente que necesita trabajar. Hombre, deje la moto, móntese en el Mio, llegue a su trabajo mucho más rápido, como se hace en Europa. Y participamos todos en el sistema. Pero el que tiene moto no va a necesitar el sistema de transporte. No, señor. El que tiene moto muchas veces se demora mucho más en llegar a su oficina por estar cisajeando y por estar en todo este pericuete cuando usted tiene un Mio con un corredor único y respetable. Es que aquí no se respetan los corredores del Mio. Y el Mio debe de tener, óigaseme bien, una línea especial no sometida a la línea de los autos, sino que tenga como un tren, va derecho. Y la gente se acostumbra a esa parte. Segundo, volver al tema de las olas verdes, que lo demostré clarísimo siendo secretario de Tránsito, que la gente se acostumbra a tomarla y nos demoramos de donde está de Lima y compañía, que eso es prácticamente... Menga. Menga. Al sur, y se demoraba unos 30 minutos, 25 minutos, en línea recta, con semáforo en verte, apago los semáforos y los guardas deben estar en la calle, no deben estar sentados en la oficina. A men de que si hay un sistema de semáforización inteligente y debidamente coordinados, no con este sistema que está hace 20 años obsoleto totalmente, no sirve, pues sería muy bueno tener un sistema que pone los semáforos en verde y la gente acostumbra a tomarla. Bueno, pero ¿no fue usted el que trajo a Cali las cámaras para mirar si existían infracciones en los cruces? Claro. Bueno, pero si usted lo va a poner todo en verde, ¿no hay necesidad de cámaras? No, 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 es que ahí no hay cámaras. Cámaras, cámaras, cámaras. No, no, eso es una cosa diferente. Las cámaras de fotomultas se hicieron para que respetaran las normas y yo no fui el inventor, eso ya estaba inventado, lo que pasa es que yo la utilicé y fue incachable. El que lo puso en práctica. Y las puse en práctica y puse en práctica una cosa muy bien, que era el carro cámara, que le tenían pavor. ¿Y quién le tenía pavor? Bueno, pues la gente más pudiente, porque ellos están acostumbrados, van a los Estados Unidos, van a Europa y cumplen con las normas. Y aquí creen que esto es la finca de ellos y dejan los cargos en todas partes. No, no, pero... Y ya... Le voy a contar algo... Y vea, yo le digo una cosa, que no hay gente que no haya recibido multas más que la clase de estatus alto.